Una trabajadora de municipio resultó con lesiones al estar en una cuadrilla que iba a fumigar en el boulevard Luis Donaldo Colosio y se vieron involucrados en un accidente múltiple. Los hechos ocurrieron cerca de la una de la tarde del miércoles cuando una camioneta perteneciente al área de plantas y jardines de municipio se encontraban realizando labores de fumigación en el tramo de Los Pastores y la calle Efraín Siller. De tal manera, los empleados procedieron a realizar abanderamiento con los trafitambos. Sin embargo, al encontrarse una curva a escasos metros, los vehículos no alcanzaban a ver las obras. Fue de tal manera que el conductor de una camioneta Ford F-150 se detuvo en el carril izquierdo para poder cambiar de carril, pero Luis Rafael Monagas Romero, conductor de una Mazda CX-5, no se percató de las unidades y el abanderamiento, por lo que se impactó por alcance. Tras el fuerte impacto, la Ford se proyectó y chocó contra la unidad de municipio. En ese momento, en la parte de la caja, se encontraba la trabajadora, quien sufrió golpes al caerse y golpearse contra la cisterna. Al lugar, llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a la fémina y al acompañante del conductor de la camioneta, pero ninguno requirió ser trasladado de manera inmediata a un hospital. Mientras tanto, los oficiales de la Policía de Tránsito realizaron la detención del responsable hasta que se llegue a un acuerdo para cubrir los daños materiales. Informo para Enlace 13, Estefanía González.